serán testigos de la prueba irrefutable del bautismo trinitario. Sin más preámbulos, vamos a las pruebas. Dios les bendiga a todos. En ese momento tengo en mi mano una Biblia muy antigua. Como ven, es la Biblia para el pueblo de Dios. Es una Biblia muy antigua y es católica. Y quiero, pues, demostrar y evidenciarle que es católica. La Biblia católica se reconoce porque posee los libros apócrifos o deuterocanónicos, como en este caso, Seira Sida. También contiene este libro que es muy conocido entre los católicos, que es el libro de sabiduría. ¿Qué es interesante en esta Biblia o qué es relevante? Bueno, he demarcado que esta es una Biblia católica completamente, totalmente. Y voy a observar en Mateo 28, 19. Dice de la manera siguiente. Y pues, y a ser discípulos míos, míos, en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a mirar qué explicación nos da este texto. Este es el comentario católico, la explicación. Y si leemos desde aquí, desde este punto, vea. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Esto nos revela que los trinitarios asumen y aceptan que la doctrina trinitaria se introdujo en la Biblia y que el bautismo en un principio era en el nombre de Jesús. Como ustedes pudieron oír, estas Biblias católicas manifiestan que el bautismo en un principio fue suministrado en el nombre de Jesús. Pero obviamente, ese bautismo en el nombre de Jesús fue cambiado por los organismos trinitarios. Vamos a mirar algunas páginas de las enciclopedias católicas trinitarias donde ellos reconocen esta manipulación. Sin más preámbulos, vamos allá. Nos encontramos aquí en el blog Análisis Bíblico David Urrea a través de la Biblia. Este es un blog en el cual estoy subiendo algunos estudios. Les invito a que lo sigan. Allí hay un material que puede servirle, mi estimado hermano, mi estimado amigo, para que analicemos esto. Sin más preámbulos, vamos a mirar el tema que nos concierne y es que la iglesia católico romana cambió el bautismo. Lo cambió de el nombre Jesús a los títulos Padre y Espíritu Santo. Aquí tenemos una enciclopedia mundial, volumen 1, página 1, y miremos lo que dice. La iglesia católica romana cambió el bautismo del nombre de Jesús el Cristo por los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está el volumen. También dice, página 651, dice allí, en el principio el bautismo fue por inmersión completamente, o sea que esos bautismos de agüita rociada, como hemos visto por ahí algunos trinitarios bautizando últimamente, trinitario evangélico, entendemos que son los mismos católicos reformados, pero ya se han descarado demasiado, y ese bautismo de agüita rociada, eso es un invento católico también. Aquí dice que fue por inmersión. En la enciclopedia católica, volumen 2, página 263, en los siglos tempranos, todos fueron bautizados por inmersión en arroyo. Aquí dice claramente lo que estoy señalando. Luego dice, en la enciclopedia británica, volumen 3, página 365 y 366, la fórmula bautismal, que dice aquí, fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la iglesia católica en el siglo II. Y así sucesivamente, mis estimados hermanos y amigos, seguimos mirando cómo las mismas enciclopedias católicos romanas los delatan a ellos. Aquí vemos una vez más, como dice, aquí, volumen 3, página 82, en las antiguas fuentes se estableció que la fórmula del bautismo es en el nombre de Jesucristo. En enciclopedia, Hanna y página 53, la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre de Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Aquí dice que el siglo II, del siglo II, bueno, ya en el siglo II, se hablaba, no es totalmente desarrollado el dogma de la Trinidad, sino que se empezaba a gestar aquello. Por aquí, enciclopedia Ashton, página 377-89, el bautismo cristiano fue administrado usando las palabras en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí hay muchas más, muchas más pruebas de lo que estoy diciendo, pero para no alargar más el video, voy a dejarlo hasta ahí. Quiero decirle, amigo Trinitario, esto no es un invento de nosotros, los monoteístas unicitarios de Hueso Colorado, que realmente revise el tema del bautismo que le están suministrando, porque ese bautismo, en un principio, fue en el nombre, o sea, el bautismo bíblico fue en el nombre de Jesús y es en el nombre de Jesús. La Iglesia Católica Romana los engañó y ustedes han sido bautizados como Trinitarios Evangélicos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, bautismo, que sencillamente es falso y no es el bautismo bíblico. Lo digo en el amor del Señor Jesucristo, no por ofenderle, pero de verdad, revisa esto, porque la Biblia claramente dice que en Hechos 4, 11 y 12 dice este Jesús es la piedra que los edificadores han desechado y luego dice en el verso 12 y en ningún otro hay salvación, ¿sí? En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecado. Hasta la próxima, mis estimados hermanos y amigos.